Hola, bienvenidos a Ecija. Me llamo Rubén y soy repoblador. Dejé la ciudad para volver al pueblo y tomar el testigo de la empresa familiar ganadera. Ecija es un municipio situado en la comarca de la Campiña Sevillana. La localidad experimentó un crecimiento demográfico constante durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, a partir de los años 60, la población desciende considerablemente. Como en muchos municipios de Andalucía, los vecinos emigran a las principales ciudades industriales de España y Europa. En los años 80, Ecija logra frenar el éxodo rural y comienza a atraer población. El repunte demográfico coincide con la introducción del regadío, que permite cultivos más competitivos o la instalación de factorías dedicadas al algodón, entre otras. En la última década, Ecija ha visto decrecer su población, con un censo que se sitúa hoy en 39.500 habitantes. Entre estos vecinos, jóvenes que se marcharon para formarse y han regresado para continuar con el legado familiar y servir de relevo generacional en el mundo agrario. Niña, ven y dime a qué te huele el pelo, un poco amargo, pero dulzón, como el veneno, tan adictivo, que hasta yo lo echo de menos, cinco minutos después de que... ¿Dónde estamos, Rubén? Estamos en la granja de Ecija, en la granja de madre. Aquí tenemos las madres y los lechones recién nacidos, que los tenemos hasta los 40 kilos. Y de aquí ya pasan a la otra granja, que es el cebadero. Aquí lo que tenemos es la maternidad, sobre todo. Como podéis ver, estos son partos los lechones recién nacidos, partos del día de ayer, de antes de ayer. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar las muestras, las bajas, si alguno no ha parido bien, si alguno... Imagínate que ha parido muy bien, tiene muchos lechones. Para que otra cerda que tenga pocos lechones los adopte, nosotros tenemos partos semanales, todas las semanas tenemos partos, ¿vale? Y esto es un sistema que se está implantando desde hace un par de años y todos estos datos se suben a través de una nube y automáticamente sartan en el ordenador para ver todos los parámetros reproductivos de todas las cerdas de la granja. Rubén, esto es un buen ejemplo de que se puede ser joven, dedicarse a la ganadería, es más, y sumarle la tecnología. Sí, sí. La ganadería hoy no tiene nada que ver como era antiguamente, como cuando empezó mi padre. Entonces, esto ya hoy está todo informatizado, van saliendo cosas nuevas cada dos por tres, todo está muy estudiado, los consumos de pienso, la fertilidad, las inseminaciones, todo. Aquí no se deja nada al azar. Esto hoy día no es la ganadería tradicional, esto funciona hoy como una empresa, como una fábrica de tornillos, prácticamente. ¿Y tú desde hace cuánto que te dedicas a esto? Bueno, pues yo esto siempre lo he visto en mi casa. Mi padre lleva con el tema de la ganadería y la granja 40 años, 50 años, ¿vale? Y siempre lo que he visto, entonces a mí no es una cosa que la veo, la veo natural, la veo en mi día a día. Entonces siempre me ha gustado. Yo tenía claro que me iba a dedicar esto aunque haya estado fuera estudiando y demás. Bueno, Rubén, ¿qué más nos vas a enseñar? Bueno, pues ahora os vamos a enseñar la sala de destete, ¿vale? Allí tenemos los lechones recién destetados, una de en torno a los 28 o 30 días y allí están hasta que alcanzan los 25 kilos, 23 kilos o 70, 75 días de edad. Bueno, pues aquí os voy a presentar culpable de que sigamos con el negocio. Mi padre se llama Francisco Paco y bueno, y él es el que está aquí encargado también de la inseminación. Y de algunas cosas más. Muy buenas, Paco. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mira, vamos a inseminar esta cerda que está en celo y la vamos a inseminar con inseminación artificial. O sea, que esto es una cosa muy buena y muy higiénica porque no coge virus ni coge nada. Entonces le echamos un poquito de lubricante y entonces vamos a introducírselo a la cerda. Paco, esto tiene que ser una cosa muy difícil, ¿no? Hombre, hay que coger un poco de experiencia. Pero vamos, con el tiempo. Pasa que claro, esto no es una cosa natural. Entonces los animales un poco se mueven. Porque ¿cuántos años llevas haciendo esto, Paco? Pues prácticamente casi toda la vida. Yo me he criado aquí y yo no he hecho otra cosa nada más que inseminar. ¿Con cuántos años empezaste a dedicarte a la ganadería? Con 14 años. O sea, que tu padre también se dedicaba... Mi padre era ganadero de toda la vida también. Vamos, era y es porque vive. Pasa que ya el hombre está mayor. Pero vamos, y es que nosotros esto lo traemos de generación. Mis abuelos también eran ganaderos. O sea, que nosotros los animamos... ganaderos de toda la vida. De toda la vida. ¿Y qué te parece que ahora Rubén haya cogido el testigo? Pues hombre, me parece muy bien. Si es... Es que esto es una cosa que te tiene que gustar. Claro. Porque si no te gusta, no puede... No puede. Entonces, yo creo que a él le gusta que... Hombre, que lo lleva bien. Y hombre, yo pienso que cuando yo ya me retire, que siga él. Esto ya se le ha introducido la pajuela dentro y entonces ahora le introducimos el semen, que es esta bolsita. Esto viene ya de un laboratorio profesional y preparado y entonces se le... Se le mete. Eso viene de un centro de inseminación. Fíjate, ahora el semen viene de Cataluña, lo estamos trayendo. Tú no vas a inseminar con cualquier cosa. Tú buscas un berraco para que te dé una genética, te dé después unos rendimientos, las carnes, los jamones. Entonces, pues se busca también a la hora de elegir el semen todos esos parámetros. Eso es un formato de 40 mililitros. Eso nos llega dos o tres veces a la semana. También se pide a través de una aplicación para que veáis hoy cómo está todo. Todo va a ser a través de aplicación, todo a través de formato de teléfono. Vamos. Si no tuviéramos internet, la ganadería también se hubiera quedado estancada. Bueno, pues este animal está inseminado ya. Entonces, a las 24 horas se le vuelve a inseminar otra vez. Y ya se supone que debe quedar cubierta. Se supone. A los 21 días se miran por el ecógrafo y ya se da por preñar o tiene que volver a inseminarse otra vez. Rubén, ¿dónde nos has traído ahora? Pues estamos aquí en una parcela de olivar, de olivar superintensivo. Bueno, y como veis aquí estamos con el tractor y estamos aplicando purín. Purín es el desecho de la orina, de los excrementos del cerdo que nosotros lo utilizamos como fertilizante, como abono para el tema del olivar. O sea, el purín se aplica y después, continuación, se tapa. Se tapa con un arado porque tiene que estar totalmente integrado, inyectado en el suelo. Como podéis comprobar, es uno de los mejores abonos naturales que tenemos y nada más hay que ver el verde que tenemos aquí en estos olivos. Estos olivos tienen ahora cinco años y mira el verde que tiene. Y además, como a mí me gusta tanto el tema de la maquinaria agrícola, pues este de montarme del tractor es un hobby para mí. Un hobby diario, además. Un hobby diario, porque cuando hay una cosa, hay otra. Así que esto es una cosa que a mí me gusta mucho. No me pesa, no me pesa apuntarme en el tractor de maquinaria. Y más a día de hoy con la maquinaria que tenemos, ¿no? Que tenemos maquinaria que parece que estamos montando en la oficina, en unos barzos, en aire acondicionado, vamos, podemos trabajar a cualquier hora del día. En el tiempo, podréis mirar a lo lejos y seguir creyendo ese tiempo que te alegrará la cara y seguir creyendo... Bueno, aquí estamos con Loli, que es de la Asociación de Mujeres Zulaija, que está ensayando para cantarle a la Virgen del Valle. Loli, ¿y eso? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, somos un coro de la Asociación Zulaija, que este año, como es el 25 aniversario de Nuestra Señora del Valle, pues venimos aquí a ensayar cantándole canciones a ella y además ensayamos otras canciones también. ¿A que le vais a cantar? ¿Es que una sevillana? Sí, una sevillana, por supuesto. ¿Vamos a escucharos, no? Bueno, pues como tú quieras. Decía, me dio la vida, yo quiero vivir aquí. Yo quiero vivir aquí. Decía, me dio la vida, yo quiero vivir aquí. Y caminando la luna, a la orilla de venir. Después que vivo nací, todo te puedo decir, todo te puedo decir, que los tres salen romanos, quiero morir aquí. Como habéis podido ver, lo bien que canta la Asociación de Mujeres Zulaija. Vamos a despedir a Loli y vamos a seguir con la visita por EFI, que quedan muchas cosas. Vámonos, vámonos. En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés Tan solo pide por esa boca Estamos en uno de los edificios más emblemáticos de Écija Y para hablar de ellos, he traído a mi amiga Sara, que ha sido la restauradora de este bonito edificio. Muchas gracias, Rubén. Hola, Sara, ¿qué tal? Encantada. Muy buena, igualmente. ¿Dónde nos encontramos? Pues mira, nos encontramos en uno de los edificios más emblemáticos que tiene Écija Y bueno, es un edificio del siglo XVIII Y como bien su nombre indica es el Mirador de Peñaflor Que, bueno, es de una familia noble que hubo aquí en Écija Del cual su nombre también, que son los Marqueses de Peñaflor Y bueno, la verdad que es todo un lujo haber podido trabajar y tenerlo abierto a todo el mundo ¿Para qué se usaba este edificio antes? Pues mira, el Mirador se usaba, como bien su nombre indica, para mirar Es un edificio de los Marqueses, ellos tienen su palacio donde ellos vivían Pero claro, está en una calle no tan transitada como lo es la plaza central del pueblo Entonces ellos deciden edificar un mirador El cual vemos que no tiene anchura Porque simplemente sirve para eso Para poder ellos observar y ver todo lo que pasaba en el pueblo Cada vez que había un evento o cualquier cosa Bueno, Zara, muchas gracias por todo Gracias, Zara Bueno, pues para mí volver al pueblo ha significado Tomar el relevo generacional de la empresa familiar Poner el sector primario en valor y demostrar a los jóvenes Que se puede vivir y trabajar y disfrutar de este sector Y bueno, también un poco reencontrarme con mis amigos y mi familia